La segunda parte que vamos a edificar sobre la primera es la siguiente. La primera base que ponemos sobre la materia liberada o que se libera hacia arriba es una afirmación y reflexión sobre la encarnación humana. El hombre es, por constitución, materia y espíritu. Es decir, está en el mundo material, pero ya con un pie en la otra parte, el mundo espiritual. Digamos pues, en consecuencia, que este mundo real, inmenso e infinito que estamos esperando ya está vibrando dentro de nosotros, es presente. Es un error de muchos cristianos y de siglos de cristianismo pensar que todo esto que estoy diciendo empieza en la muerte. El cristianismo tiene una revelación fundamental y es que todo aquello que esperamos ya es presente. Y se dice esto en teología, lo saben los del curso del cristianismo, con una expresión dual. ya, pero todavía no, todavía no estamos en el mundo real total, allá arriba. Pero ya lo estamos, pero todavía no, ya, pero todavía no. Es decir, que el hecho de que seamos materiales y no materiales, lo de no material no funciona, eh, inmaterial es una negación. Entonces el materialismo puede decir materia e inmateria, material e inmaterial. Y está claro que este inmaterial, si lo material es lo real, lo inmaterial es irreal, está claro. Por eso no uso yo nunca la palabra inmaterial, porque es una negación no material, sino lo real liberado, la materia liberada. En nosotros, el cuerpo, por decirlo así, es materia. Digamos, por tanto, realidad encadenada, o realidad reducida, esto es la materia. También Platón habla de la materia como una cárcel. Realidad encadenada, donde lo real casi ya no es nada, está en mi cuerpo, o mi materialidad. Pero dentro de mi cuerpo ya, y habitándolo, está el mundo de lo real total, lo real liberado, esto se llama el espíritu. Por tanto, consecuencia, no hay que hablar de lo real liberado, como de un futuro absoluto, sino de un futuro relativo. Lo esperamos, pero ya está comenzado dentro de nosotros. Y digo que por aquí nos perdemos mucho. Parece que, ah, bueno, pues esto material deberá destruirse, qué bien que se destruya, lo del parto, que he dicho, se rompe todo un mundo. Y ahí, qué pena, pero a la vez, qué bien, porque entonces si se rompe todo esto, saldrá libre el pajarito que llevamos dentro, que es el espíritu. Hay que tener cuidado, porque no es verdad que en la muerte empiece todo. Todo está empezado ya, desde que vinimos a la Tierra. Está empezado todo. Y el mundo espiritual, el mundo allá arriba, el mundo de arriba, ya está permeando, empapando las estructuras materiales de esta vida. Es muy importante, porque ahora, esta idea primera del hombre ya habitado por lo que espera, pasa al mundo entero. Segunda idea. Todo el mundo, todo el cosmos, es material, pero está habitado por un sentido, lo real que irrumpe dentro de esto, que lo hace inmortal. Por eso el cristianismo, para sorpresa de muchos, no sé por qué, para sorpresa de muchos, postula para el final de los tiempos, para la escatología, no sólo la salvación, la liberación del hombre, sino del cosmos entero. En la escatología se salva todo. No esperamos que el mundo, bueno, esto hay que entenderlo bien, pero si lees el Apocalipsis, pues vendrá una deflagración. Será la bomba atómica, decían hace un tiempo, ahora ya no, como ya la bomba atómica ya no existe, bueno, en fin. Será la bomba atómica, una deflagración, el mundo arderá todo, se hundirá en la nada. Hay gente que espera esto, que el mundo arda todo y se hunda en la nada. No hay deflagración, hay consumación. Todo aquello que nos ha acompañado en la aventura del mundo y de lo humano, todo esto con el hombre es arrastrado desde la materia a las superioridades, a lo real. Pero esta deflagración puede ser muy bien entendida. No es que todo arda, porque si arde, no queda más que cenizas, no. Pero sí puede ser la peonza de que he hablado, que se pone a vibrar tanto, que se pone incandescente. Entonces sería una vibración espiritualizada. La peonza se desintegra para ser lo que de verdad es. La materia, que es la peonza, es inestable, ahora lo veremos. La materia es inestable, es llena de posibilidades que quieren llegar a. Y cuando la peonza llega a, se desintegra, que es lo que ella es. Justamente la peonza, la misma peonza, la estrella y el cuerpo del hombre, son materia en desintegración material e integración en lo real total. La deflagración, de que parece que habla el Apocalipsis de San Juan, o esta deflagración universal de las cosas al final de los tiempos, puede ser sencillamente que la vibración, la onda vibratoria, es de tal frecuencia que ya se desintegran las cosas. Pero cuidado, desintegrarse no es desintegrarse, sino desintegrarse de lo material, que es potencia, e integrarse en lo real, que es acto. Tercer punto. Ya vio Platón y Aristóteles, sobre todo, que la materia, la ponemos aquí, y primero pinto, esto es el aquí de hoy, tal como están las cosas. Para Aristóteles, para la escuela socrática en realidad, Aristóteles es el que más desarrolla el teorema, el aquí, esto de hoy, el aquí es la historia del mundo, que lleva 15 mil millones de años y durará todavía. Esto es un aquí, un momentito, claro, ante el infinito, está claro que esto es un momento, 15 mil millones de años, son un segundo, nada menos. Mira cómo se abre al infinito la realidad. Pues en este aquí, de la historia, de nuestro universo estallando, suceden dos cosas, la materia, materia y espíritu, o lo que queramos llamar, materia y realidad total. Y dice Aristóteles, la materia es pura posibilidad, la materia es un cuenco de capacidades, de posibilidades, de latencias, de virtualidades, de empuje, un momento, entonces, primera consecuencia, entonces la materia, que es pura posibilidad, es una cosa que se mueve de ganas, de dar de sí lo que puede dar, exacto, la materia es inestable, fíjate, la vemos tan sólida, pues es inestable, es un estado inestable de la realidad, la realidad es estable y dura, infinitamente, la materia es inestable, aunque dure 15 mil millones de años, es inestable, porque está burbujeando como una olla, y quiere dar de sí aire, eso es la materia, el jadeo de la materia, la materia es inestable, y va dando de sí las posibilidades, tú coges una piedra, y puedes hacer una cara, de un ángel, con la piedra, la piedra se muere de ganas, de, y tú tienes un cuerpo, y este cuerpo tuyo te está pidiendo cosas constantemente en la vida, la materia concretizada en tu cuerpo, se muere de ganas de, la materia es inestable, la materia es potencia, potencia, santo Tomás, potencia es capacidad, bueno, y ahora preguntemos, bueno, entonces la materia, que es pura capacidad, y que se muere de ganas de, cuando la materia logra, lo que tiene ganas de, cuando esta posibilidad, esta capacidad, se realiza en algo, ¿qué sucede? sucede el acto, y el acto es inmaterial, inmaterial, luego, la materia, esto material que tocamos, la materia, la piedra, son posibilidades, y cuando la piedra dé de sí lo que puede dar, entonces la piedra, cuando dé de sí todo lo que puede dar, pierde la materia, porque la materia son posibilidades, si yo le quito todas las posibilidades, porque la realiza, entonces la piedra se hace acto, y el acto es invisible, es absolutamente real, y entra en el mundo de lo real, bueno, lo curioso es para, esta es la tercera parte, lo que sucede en el cuerpo, en el conjunto humano, sucede en el conjunto del mundo, lo material que hay en el mundo, las estrellas, por ejemplo, las piedras, las montañas, la hierba, la madera, en nuestro cuerpo, son posibilidades, podemos dar, la materia puede dar de sí, puede dar, y cada cosa que va dando, al dar de sí un crecimiento, esto ya se desmaterializa, luego, la materia no lograda, es materia, la materia lograda, no es materia, es materia lograda, es el mundo de lo real, donde la materia se desmaterializa, pero de puro que, de puro que se realiza, como la peonza, que deja de ser ya material, y se hace pura luz, o pura vibración, o pura vibración.